¡Hola! Te voy a enseñar cómo hacer danonino casero que alcanza para toda la familia. Sabe muy rico. Necesitamos 190 gramos de queso crema, una taza de leche condensada, media taza de leche evaporada, media taza de crema ácida, dos cucharaditas de saborizante de fresa, puedes usar sobrecitos sabor fresa que se usan para hacer agua fresca. ¡Licuamos! Mira ese color rosita tipo majimú. Deja refrigerar por unas dos horas. Ahora sí, aquí tenemos nuestro danonino casero, sabe muy rico y alcanza para la familia. Pazú te manda saludos. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Adiós! ¡Buenos! Gracias por ver el video